Frente a la presunta anormalidad académica que se viene presentando en algunos planteles oficiales de la ciudad, el secretario de Educación Oscar Jaramillo se pronunció. Aseguró que de seguir la situación tendrían que tomar decisiones frente a los servicios que prestan a los estudiantes de los colegios que están participando de los plantones. Nosotros tenemos en estos momentos una gran dificultad. Primero, es que los estudiantes nosotros damos desayuno en las horas de la mañana, damos el refrigerio entre las 9 y 10 de la mañana y servimos el almuerzo entre las 11 y 12. Eso quiere decir que en estos momentos el operador me está diciendo, sigo prestando el servicio en estas condiciones, porque solamente se podría dar desayuno y lo que es el refrigerio, el industrializado, pero me está diciendo, a la hora del mediodía los muchachos se me están perdiendo de los comedores escolares, que es el fuerte. Pero como estamos a media marcha en las instituciones educativas, nosotros también estamos metidos ahí en un medio problema, porque no tenemos los estudiantes para que hagan uso de la alimentación escolar. ¿Pero en qué delito podría caer la Secretaría de Educación si no se toman esas medidas? El funcionario también respondió. Esa anormalidad académica que declaran los sindicatos en este momento nos está afectando a nosotros en la prestación del servicio. Y ahí es donde nosotros tendríamos que revisar cuáles van a ser las condiciones para poder seguir prestando este tipo de servicio. Porque si lo siguen prestando, ¿qué podría pasar con usted? Nosotros podríamos estar incurriéndonos en algo que se llama detrimento patrimonial a los recursos del Estado, algún otro tipo de situaciones administrativas complicadas, y ahí es cuando nosotros tenemos como administración municipal también unirnos a lo que están diciendo los sindicatos de la anormalidad académica y nosotros también declararlo. El jefe de la cartera de educación municipal hizo un llamado a los profesores sobre sus peticiones. Bueno, nosotros habíamos dicho y en unas reuniones que hemos estado planteando y que hemos tenido con los sindicatos y con los prestadores del servicio de salud, habíamos quedado que entre el primero y el 12 de septiembre se iba a revisar el tema de cómo la FOSCAL, que es la empresa que le está prestando el servicio, iba a condicionar un espacio para atender a los docentes en Barranca Bermeja. Estamos a cuatro, o sea que todavía podíamos llegar hasta el 12 para después tomar las decisiones, junto con los sindicatos y la Secretaría de Educación y el operador y la fiduciaria y la previsora, que es la supervisora del contrato y la interventora del contrato. Mientras las partes llegan a un acuerdo, los docentes insisten en salir a paros y sus problemáticas no son resueltas por el Gobierno Nacional.